Continuamos aquí con la defensa de la doctrina de la seguridad y la salvación. Por supuesto, tenemos una oposición acérrima con respecto a este tema. Y una de esas es, por supuesto, que era para poder negar que tenemos seguridad y salvación y que seguimos siendo salvos constantemente. Es muy importante para esta posición negar que usted tiene, hermano, vida eterna permanente. O que por lo menos esa vida eterna, si usted la quiere tener permanente, usted tiene que seguir creyendo para poder mantenerla. O sea, en el momento que usted peca, según esta posición herética del hereje del Estado de Vargas, dice que aquí está condicionado. Le damos rápidamente Juan 6.47. Así, extractado este versículo dice, el que cree tiene vida eterna. Cualquiera que entiende gramática sabe perfectamente que lo que quiere decir Juan aquí es la continuidad de vida eterna al creyente o el que cree. O sea, aquí lo tenemos, obviamente, adjetival el participio y tiene una fuerza adjetival. Más allá de una fuerza propiamente verbal, porque en este caso no hay que insistir en la fuerza aspectual. Y quiero, por supuesto, ya que siempre se pone en duda muchas cosas que yo enseño y dicen que yo me las invento, pues bueno, vamos a ir a complacer a este amigo. En cuanto a la gramática del señor Vargas, página 472, dice así. Con respecto a esta situación del aspecto del participio. Dice, esta naturaleza verbal de los participios tiene una permanente intrusión gramatical en la naturaleza adjetival. Pero a veces el lado adjetival del participio tiende a diluir la fuerza del aspecto. Es exactamente lo que sucede aquí. Así que la fuerza, dice el texto, del lado adjetival del participio tiende a diluir la fuerza del aspecto, que es exactamente lo que sucede. Sigue siendo el señor Vargas, por lo tanto, no nos debe asumir, no debe asumir que todos los participios mantienen su aspecto en cada ejemplo. Y es este caso que tenemos aquí, que nos vamos a cuenta que evidentemente estamos ante un participio nómico. Sigue diciendo el señor Vargas, la mayoría de estos ejemplos usan el participio presente. Por si estos, dice, pero si estos ya son nómicos, no deberíamos hacer algo más con ellos. Algo así como una idea progresiva. Son nómicos, evidentemente el que cree. Eso es una idea nómica que siempre ocurre en términos generales, ¿verdad? Que está aceptado por la evidencia y por la historia de que ya se sabe. Entonces, evidentemente no podemos darle la fuerza aspectual, que es lo que pretende el hereje de Estado de Vargas, endilgarnos esta falsedad para tratar de evitar esto. Mire cómo, de qué manera más malvada este tipo quiere negarle la vida eterna a los cristianos. No solo la vida eterna, sino la permanencia de la vida eterna a estos cristianos. Porque él sabe perfectamente que si un cristiano tiene vida permanente, vida eterna permanente, entonces ese cristiano no podría perder la salvación. Por bajo ninguna circunstancia, como ya lo vengo explicando. Por tanto, queda totalmente invalidada la posición de este hereje cuando nos dice que esto es durativo. O sea, que aquí está el aspecto durativo. No, señor. Termina diciendo el señor Wallace. En resumen, el participio puede mantener su fuerza aspectual cuando se usa como adjetivo sustantivo. Pero hay usos en que es incorrecto forzar una idea aspectual. Por ejemplo, en el caso de los participios nómicos, especialmente con los participios sustantivados, la fuerza aspectual del participio se limita o se pierde totalmente. Bueno, me parece que es suficiente ya lo que explica el señor, el doctor Wallace, para que quede claro. Ahora, notemos que aquí nos habla de la permanencia, de que ya tenemos, como lo va a decir Juan, claramente, por ejemplo, en 513. Estas cosas escribí a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna. Exactamente lo que este ángel García no quiere decir. Este hombre no quiere, no quiere aceptar que ya tenemos. Y Juan insiste, estas cosas os escribí. Miren que está el puro final de la carta. Como haciendo un resumen de todo lo que viene diciendo desde que empezó que Cristo es el verbo, el verbo de vida. Y ahora estas cosas os escribí para, con la finalidad, de que sepáis, sepáis que, que tenéis vida, tenéis. Ve aquí interesante, un inserta el verbo. Vida tenéis eterna. Sepáis que tenéis vida eterna, tenéis la vida del Hijo dentro de nosotros. Ok, pero notemos aquí el caso de los dos auristos en Juan 17.2 y 1 Juan 5.11. Para que todo el que, todo lo que me has dado, todo lo que has dado a mí, todo lo que has dado a mí, o lo que me has dado, dé a ellos qué vida eterna. El contenido, la sustancia de lo que se da. Por eso está aquí en una cláusula de propósito con subjuntivo auristo. O sea, que cada vez que un cristiano peca, se pausa la vida eterna, no se pausa, se sale la vida eterna. Y según este hereje, cada vez que usted se arrepiente, vuelve la vida eterna a su vida. Vea qué clase de herejía predica este hombre. Y por último, para tener bien claro, que no simplemente nos está hablando de una probabilidad muy puntual y definida, ahora nos habla un auristo indicativo. Dice, y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio, Juan? Está al puro final de la carta. Que vida eterna dio, Dios a nosotros. Dio, y ya hemos explicado claramente lo que es el auristo, el auristo en este caso indicativo. Dio, no hay condiciones. Dio, por gracia, nos dio vida eterna para nunca más morir eternamente. Bueno, este es el vídeo apologético, llamémoslo así, en defensa de la sana doctrina, frente al hereje católico romano, el medallista y el tipo de los títulos y de la supercomputadora Ángel García.